Mi casa Ete, mi casa Bueno, yo creo que era así como empezaba la película, ¿no? Yo recuerdo a Ete Así en la oscuridad, con la bicicleta Eh, 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 lo recordáis también, ¿verdad? ¿A que sí? Pues yo también Muy buenas a todos chavales Aquí es Facebook y nos vemos un día más En el canal de TGN en español, vengo a traeros Un nuevo vídeo de Guts and Glory Como ya sabéis, podéis dejar vuestro like Gracias por apoyar tanto los vídeos de Guts and Glory Y en general todos los que estoy subiendo al canal Porque me encanta El contenido también a mí, ¿por qué no? Claro que sí, todo lo que me gusta lo subo Y si lo tengo que repetir, lo repito Porque hoy vamos a jugar un juego Que os gusta, ¿vale? Claro que sí, guapi Jugar, como ya sabéis, vamos a ir a niveles comunitarios Pero hemos jugado los más votados Los menos votados Los más nuevos, pero es que hoy vamos a ir por tendencias Tendencias, pero voy a coger Eh... Que tenga más de 10 likes, ¿vale? Como la última vez Tendencias y con más de 10 likes Vale, chicos Aquí he visto dos Dree Training Y Happy Ballet ¿Vale? Happy Ballet me zona a mí del campaña ¿Vale? Vamos a decirle del campaña Pero Dree Training no lo he visto nunca Entonces vamos a probarlo porque tiene 21 likes Tiene 21 likes Así que bueno Nosotros lo tenemos que multiplicar por 4 Mínimo, eh Mínimo por 4 Por 4 Vamos a jugar Vamos a jugar a este nivel Vale Harl Zoe O Junior Por un momento me ha dejado esto de funcionar Pero ya funciona Ya funciona Pues voy a coger Eh... A Zoe, ¿vale? Con la moto Venga Vale Escucho a la policía Escucho a la policía Que viene por mí La policía viene por mí Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que ha creado? ¿Qué es lo que...? Vale No Vale, sigue viva Esta mujer Esta mujer es buena Vale Por aquí está el candisco Parece que estoy en el oeste Vale Por aquí en Almería En España hay Una parte que es donde graban Las películas Las películas del oeste, ¿vale? Las películas del oeste Pero no No estoy en el oeste, no Estoy en... En Asia Estoy En Asia Porque me ha reventado Desde a dos planos Vale, chicos Estoy aquí con... Mi amiga Con mi amiga la malabarista Vale, por aquí Perfecto Por aquí, perfecto Tenemos que ir ahora Señora, señora Póngase usted derecha Vaya lagazo Que creía que me iba a matar Que creía que me iba a matar Vale, ahora tenemos que coger por aquí Eso está bien Eso está bien Eso está muy bonito Vale, perfecto Vale Hemos pasado esto Y ahora tenemos que ir por el siguiente punto de control Que se encuentra Donde se encuentra Donde se encuentra Donde Vale Creo que se encuentra Aquí arriba ¿Y cómo subimos? ¿Y cómo subimos por ahí? Vale, creo que he visto la forma Creo que he visto la forma Y es por aquí, ¿no? ¡Aquí! Me mato De aquí no paso Se cae Es que estaba ya visto Estaba visto para sentencia De ahí no iba a pasar jamás en la vida Porque como estáis viendo Pues La mujer iba en moto Iba en moto Y la moto es lo que tiene Vale, pero podemos Coger el punto Y aquí podemos Coger el punto De control Y creo que le ha roto Una pierna Y aquí se la clavaste Suena mal Suena mal Lo de Te la clavaste Suena mal Pero es que Es que se la clavó Y encima viene una bomba Que parece esto Super Mario Bros Y ya es cuando no queda De ti Ni la sangre ¿Vale? Ni la sangre Vamos a quitarlo Porque esto es una escena Eh, eh, eh Tampoco es necesario Esta escena ¿Vale? Bien A ver Por aquí Por aquí Aquí parece Que tenemos que hacer algo Aquí parece Que por poco Por poco llegó ¡Eh! Que se ha dado en el tobillo Quitamos la escena Quitamos la escena de sangre ¿Vale? Por favor No es necesario No es necesario Pero ahora vamos a ir por ahora Mira Mira Voy Perfecto Perfecto What the fuck Que me ha expulsado la piedra Es simpático Es simpático Porque he pinchado la rueda ¿Vale? Pero la señora También se ha clavado La señora se ha clavado Bueno Ha escapado bien hoy Ha escapado bien Venga Chicos Vamos por el siguiente nivel Que es este A ver Tenemos que pasar esto ¿Vale? ¿Vale? Sí Claro que sí Guapi A ver Tenemos que coger ¿Dónde? Es que lo tenía Es que lo tenía Es que encima Encima de los palos Que parece que está jugando Un jugador de béisbol gigante Aquí Encima de los palos Hay una rampa En la cual te despide Te despide Y te dice Mira Que ya no vas a trabajar Más con nosotros ¿Vale? Te despide Te despide Sí Vamos allá A ver ¿Qué tal? Por poco No me haces el punto Por poquito Ha faltado Algo pequeñito Venga Va Venga Yo creo que esto Lo puedo pasar yo Lo puedo pasar Vamos Sin ningún tipo de duda Sin ningún tipo de duda Porque estamos en el oeste He pasado ¡Mario win! Espera, espera Que todavía quedó Un trocito de carne Y te va a reventar La pelotita ¿Vale? Venga Ya lo que falta Lo que falta ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Venga Va Chicos Chicas Preparados Para Lo que nunca habéis visto Y es esto ¿Dónde va compañera? Vale Voy con una pierna menos ¿Eh? No le importa No importa Porque esto Vamos a coger por aquí Mardita bomba Vale Perfecto Me he pasado la bomba La bomba Me la paso por aquí Vale Perfecto Estamos en la zona Una vez que yo me pase Hecho Una vez que yo me pase Hecho Es que es increíble Es que es increíble Chicos Es increíble De una manera Que viene la bomba Por mí Uy Quería que me va a dar Un palazo Allá va con el balón En los pies La pelota No me dejará Detener Bien Esto me lo paso Genial Ya está aquí Ya está aquí Ya llegó Ya está aquí Ya llegó Nos pasamos El nivel 48 Madre mía Es que estoy entre los 50 mejores del mundo Es que estoy entre los 50 mejores del mundo Y no lo había probado nunca Si lo hago varias veces Quedo el number one No tengáis ningún tipo de duda Vamos con el siguiente Happy Valley Imagino que será Valle feliz ¿No? Valle feliz Montaña feliz Paisaje feliz Un feliz Camino con mi compañero Yo voy a ir con el padre y el hijo ¿Vale? Porque me trae muy buenos recuerdos De la campaña de este juego ¿Vale? Que son los niveles predeterminados que traía Entonces yo voy a coger por aquí Ahí Ahí Despacito Despacito Con el hijo Vamos a coger por el ladito Genial A ver Alma de cántaro Ponte derecho Si es que no ha cocido todavía Ni el primer punto de control Y ya te ha roto la cabeza Es que cuando cojo este personaje Cuando yo cojo este personaje Vamos a intentarlo por aquí arriba Venga va Rápido Bien 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 La mina Vale Que hay minas Hay minas Aquí Vale Perfecto Tengo esto puesto Vale Este parece que un poco más difícil ¿No? Es un poco más difícil Me gusta Me gusta esto La dificultad me gusta No tan fácil No, 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 no Aquí dificultad a tope Vamos allá Venga A ver El punto de control lo tengo Entonces yo ahora tengo que coger por aquí Genial Genial Porque esto Me lo paso yo chicos Vale Me ha cortado la pierna Pero sigo Sigo El médico me ha dicho Que estoy apto para jugar Ya no Ya no estoy apto para jugar No, 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 no Así no hay remedio Esta no es ninguna pastilla Que te cure Ni nada No A ver Tranquilo Esto por aquí Guau Bien Esto lo tenemos ya por aquí Esto lo tenemos también A tope A tope Ahí Vale Esa mina no la he dicho, eh Para qué engañarnos Uy, 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 uy Madre mía Que esto está Ricky Martin Vamos a ir por aquí Tío, es que yo no puedo pasarme ese looping Con la velocidad que llevaba Es que yo no soy un avión No soy un avión Soy un ovni Objeto volador No identificado Bien Vamos a ver Esto Solamente tiene un camino Y se llama La La mina Se llama la mina El camino, la mina Es que no puede ser Yo no puedo hacer esto Esto tiene que ser un poquito Una persona que esté más centrada que yo Una persona que esté más centrada que yo Yo estoy muy loco Porque yo le he hecho A la Coca-Cola cero Le he hecho azúcar Vale, a ver, tranquilo Si yo no cojo esto ¿Qué ocurre? Yo puedo coger por aquí Y puedo hacerle La 13-14, ¿no? Bien Vale, tranquilo Y yo cojo por aquí Y puedo hacerle también la 13-14 Hasta que coge Y me revienta mi la mina Eh, para hacer trampa Eso se llama Eso se llama Expulsing Hackers ¿Vale? Expulsing Hackers Del juego Y ahí voy ¡Oh! Eres fabuloso Gracias, gracias Menos mal que me lo regalo Al menos el juego Soy fabuloso Porque ya no quedo entre los 50 primeros No Entre los 30 primeros ¿Vale? Happy Valley Me ha gustado este nivel Me ha gustado bastante Así que podéis votarlo vosotros En el vídeo ¿Vale? Votarlo en forma de vídeo Un saludo a todos Gracias por estar ahí Vamos a ir al menu principal Vamos a seguir viendo cositas Espero que os haya gustado Hasta el próximo vídeo No olvidéis suscribiros al canal Y activar la campanita de notificaciones Podéis compartirlo con vuestros amigos Con like Y en las redes sociales Twitter y Facebook Que lo tendréis en la descripción Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!